Un domingo de piñata un niñito se perdió cuando en la calle jugaba vestidito de pierro. Su madre desesperada lo busca como una loca, corre y grita de repente y con su nombre en la boca va preguntándole. Por aquí no han visto un niño con cinco años en flor, tan blanco como el armiño y el pelo rubio de sol. Ay, es mío y se ha perdido mirarme de dolor rota, que el corazón sin latío me va sangrando la boca. Ay, por el barrio lo buscaron, pero nadie lo encontró, iba la noche avanzando y aumentando su dolor. Su madre desesperada no encuentra remedio humano cuando llaman a la puerta y un buen hombre se presenta con el niño de la mano. Ya mi hijo apareció, mira mi emoción sin freno. Ya mi hijo apareció, que hasta el ángel de la guarda le está velando su sueño y nunca lo desampara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que solo haya alegría y ver feliz a la gente Para alejar de mi mente esta pena negra mía Un hombre en cierta ocasión Me quiso contar sus penas Y yo le corté la acción Y yo le corté la acción contándole cosas buenas Le hablé de Dios y la vida De cantar y poesía Y aquel hombre se olvidó del pesar que le oprimía Luego al verlo tan contento Alejándose de mí Me dije papi adentro Él se ha tragado un buen cuento El cuento de un infeliz Y mis pesares, hay mis pesares Que sabe la gente, la gente Que sabe ¡Suscríbete al canal! Todas las flores que hay en tu jardín Ninguna contigo se puede comparar Y es porque tú eres la más linda y más bella Entre todas ellas por tu majestad Tío, quiso poner en tu cara toda la belleza Con la gentileza de su gran poder Y esa es la verdad Porque quiso Dios Que tú seas entre flores y estrellas La más linda y bella de la creación Que tú seas entre flores y estrellas La más linda y bella de la creación El mimo de esta garganta Traigo una humilde canción Que dedico con mi alma A un ruiseñor que murió Clavel moreno tallado En un jardín de platino Del bronce mejor templado De matices más divino y mejor armonizado Y ese ruiseñor Y ese ruiseñor Y ese ruiseñor Y ese ruiseñor Con clave de la creación Con clavele de mi España Voy a hacerle una corona Y con coplas de mi alma Regale su eterna gloria Desde mi España Desde mi España Le traigo una plegaria canción Y las guitarras Y las guitarras tocando Lloran recordando el tango Da que el maestro cantó Y ese ruiseñor Y ese ruiseñor Y hay moreno clave Rey de la canción Solo puede ser La voz que murió De Calo Gardel Por ver Lo que allí ocurría En un mar y comió un tren Por un vero que allí ocurría Y me fijé en una pared Y a un loco que escribía En nombre de una mujer Un consejo le pedí A una mujer que era muy buena Un consejo le pedí Y me contestó llorando Que te podré yo a ti decir Si como tú estoy penando De mi propia mano Lo llevé a mi casa Lo llevé a mi casa Y le dije a ella Que era amigo mío Y mi mujer dijo Siempre hay una copa Pa' quien buen amigo Llama a mi marido Nunca sorprendí Nunca sorprendí Ni un gesto culpable Ni dos traicioneras Hasta que lo viera Hasta que lo viera Con mis propios ojos No me lo creí No me lo creí Amigo mío A la que yo un día Mi propia esposa Mi propia esposa Y un amigo mío Pa' que se marchiara Yo le abrí la puerta Yo le abrí la puerta Vete y no te acuerdes Ni de nombre mío Y yo vi en sus ojos La expresión culpable De quien cambia plata Por lo bronce fundió Anoche la vi Hecha una pavesa Sin sangre en la cara Pa' que no llorara Me callé la frase Que le iba a decir Amigo mío A la que yo un día Llevé hasta el altar Un amigo mío En mi propia casa Me vino a robar Y yo no tengo ira Sino la amargura De un escalofrío Quienes me envenenan De sucia mentira Son mi propia esposa Y yo hubo mío Y yo hubo mío Música Paco el herrero, minero de profesión, se llamaba Paco el herrero, y en el pueblo de la unión no hubo mejor dinero, ni más puro. Cantao. Música Como me acuerdo de ti, simpático Portugal. Música Yo no te puedo olvidar, y moriré mi vida niña, si no vuelvo a Portugal. Música 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 Música